Bueno, entonces, primero, así, muy sencillo, ¿no? Porque en tanto nos gusta usar un lenguaje súper sencillo. Primer tema que, bueno, primero, usamos un lenguaje muy sencillo, luego me voy a meter en esto. Entonces, ¿qué es la dualidad? ¿O qué es la no dualidad? ¿Por qué buscamos un estado de no dualidad? Porque eso debe saber bien o algo, no sé, pero parece que todo el mundo se apunta a esto de la no dualidad, pero muy pocas personas saben de alguna manera de qué estamos hablando. Vamos a hablar de esto tan intelectual, porque realmente lo importante siempre es tener pasto. Pero en tantra, en tantra shivaita, que es el que nosotros practicamos, digamos que divide la mente en tres mentes, ¿no? Entonces, hay una mente que es como la que te permite procesar con un ordenador, procesar información. Esa información sensorial la procesa y te dice, hace frío, coge el paraguas, ¿no? Hay otra mente que es como la inteligencia pura, ¿no? Que es la que te permite, pues, hacer un problema de matemáticas, leer a Shakespeare y disfrutarlo. Ese tipo de mente. Pero luego hay una tercera mente que le llaman a jancara, que es la que nos meten todos los líos, que es esa mente que dice, yo sujeto, percibo el resto de la realidad como objetos para mí. De manera que eso ya ha creado una separación entre mi pequeño ser, este ser que está aquí encarnado en este cuerpo y el resto de la realidad. Y de paso, claro, como tú que eres un sujeto, percibes el resto como objeto, pues tú como sujeto tienes un montón de características. Yo soy insegura, yo soy nerviosa, yo... lo que sea, ¿no? Aunque sean cosas bonitas, aunque sea yo soy la mejor del mundo, ¿no? Pero eso ya está acentuando la separación entre esto aquí, como metido en una esfera, y el resto del universo. Y eso es lo que crea todos los líos que nos hacen sufrir, los que nos impide, esta mente nos impide tener relaciones profundas y directas, nos impide gozar sensorialmente de la cantidad de objetos sensoriales que nos ofrece el universo de manera directa. Entonces, nosotros le llamamos a los interpretadores de la realidad, o sea, lo que hace que mi experiencia de este momento sea diferente a la de Juanjo, es que yo tengo unos interpretadores, ¿no? Porque estoy en este cuerpo, porque soy mujer, porque he nacido en otra familia, porque soy más bajita, oye, porque ver la realidad desde aquí no es lo mismo que verla desde donde era ver Juanjo, bastante más arriba. La educación que he recibido, religiosa, experiencias, ¿no? Cómo he venido al mundo, si he venido con amor, o he venido sin amor. Todo esto hace que mi experiencia sea diferente a la del resto de vosotros. Y todo esto que me hace interpretar la vida de manera distinta, le llamamos bicalpas, interpretadores, bicalpas, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos, buscamos un estado donde todos esos interpretadores de alguna manera pierdan fuerza para tener la experiencia directa de la realidad. Puede ser de esta taza de té, y el perfumado de bergamota y crema. Entonces, la experiencia directa del té sería la misma para mí que para él. Si salgo de todos mis interpretadores, ¿no? De todos los bicalpas. Gracias. Gracias.